Ordaq Bozaf viene presentado en el típico blister deluxe. Cabe destacar como siempre la ilustración arriba en el lateral del personaje. En su reverso tenemos una ilustración como accionar su action feature, algunas figuras más deluxe, el playset de Grayskull y el tan esperado Wind Raider. En su arte Axel y Echar nos muestran esta batalla entre Ordaq Bozaf y He-Man Flying Fist. Sin duda ha sido una sorpresa ver esta versión de He-Man en este arte, ya que en el arte original Ordaq atacaba a los Snake Men. Podemos observar el detalle en las Flying Fist de He-Man que han sido recreadas como vienen siendo también el ave figura vintage. Otro detalle a destacar es de que Ordaq le está lanzando las dos sierras con las que viene esta misma figura en versión Origins. Y por último allí al fondo tenemos la montura predilecta del malvado Ordaq, Mantisaur, el cual luce la misma apariencia que la figura de Vintage. Tenemos estas instrucciones de cómo utilizar su action feature y qué partes son removibles y este nuevo minicomic titulado Ord Plague, el cual como ya sabéis pronto en el canal como es costumbre lo tendréis narrado y animado por Gonzalo y por mí. Vamos ahora con los esculpidos que nos trae la figura de Ordaq Buzaf en su versión de Origins. Bueno, como ya sabéis la fórmula pues es muy sencilla tanto en la versión de Origins, Classics o Vintage. Como sabéis se han reutilizado prácticamente que muchas partes de la versión original salvo que han guardado algunos detalles y nos han dado algunos detalles de pintura bastante diferentes de lo que es la versión regular. Como por ejemplo los detalles del murciélago, todos los detalles que nos trae este Ordaq en el murciélago están pintados en un rojo medio metalizado por así decirlo. Algo que nos recuerda quizás a los coleccionistas de Classics aquellos detalles que para resaltarlos nos los daban en un color pues metalizado. Como por ejemplo estas botas, el símbolo de aquí, completamente tiene las dos puntas cortadas debido a la tapa. Fijaos como es el original que tiene las dos puntitas y estas tiene cortadas debido a la tapa. Y en el brazalete pues también lo tenemos como podéis estar observando en un color pues rojo metalizado. Por lo demás también añadir de que en el cinturón tenemos el mismo cinturón en una pintura metalizada más brillante que quizás como era la versión regular ¿vale? Y tenemos que recordar aquí hay un detalle que me gustaría mostraros. Es que la versión de Vintage, Ordaq Buzaf nos venía con otro cinturón, no nos venía con el típico, nos venía con este triangulito. Esto se debía, claro, que todo el cuerpo, todo el dorso, fijaos este grosor. Ahora os voy a enseñar el otro grosor del Origins ¿vale? Fijaos que todo esto es una pieza debido a su Action Feature ¿vale? Así que es verdad de que aquí, fijaos el grosor, lo han sabido pues, han sabido que el Action Feature no, por así decirlo, no destroce o no le dé más volumen de lo normal a lo que es el dorso ¿vale? Otro detalle aparte, por la parte de atrás, que tenemos es este esculpido nuevo de los dos huesos y de este símbolo ¿vale? Si recordamos en la versión regular, pues teníamos más o menos más parecido a lo que es la armadura de Ordaq que nos trae en Vintage y esto pues lo han hecho prácticamente recordándonos cómo era el Ordaq Buzaf en Vintage. Si queréis verlo más a fondo, tanto la Vintage como la Classics tenéis un vídeo en el canal. Y el último detalle que os quería comentar era sobre su capa ¿vale? La capa, como podéis estar observando, en el Ordaq Buzaf es bastante más larga y no se queda casi que a la altura de las rodillas. Es prácticamente muchísimo más larga y prácticamente empezando desde el mismo punto. La verdad que esto ha sido un acierto y me ha gustado muchísimo esta actualización que le han hecho a la figura de Ordaq. ¿vale? Por lo demás, estos son los esculpidos que nos trae esta figura. Un detalle que os quería comentar antes de pasar a los accesorios es la pintura, la nueva actualización de pintura que le han hecho en la cara a Ordaq ¿vale? Esta versión que yo tengo, como podéis estar observando por así decirlo, la parte de la ojera, donde están las ojeras, pues sí que la han pintado en un color negro. Fijaos cómo cambia el efecto de haberla pintado en un color negro simplemente ¿vale? Esta es la regular ¿vale? La que siempre la que tendríamos todos. Y sí que es verdad de que esta versión que a mí me ha llegado debería de tener todo el ojo rojo. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la versión americana, la cual es esta, tiene igualmente las pupilas pintadas como la versión regular ¿vale? Si nos fijamos también la tonalidad de rojo es otro rojo un poquito más claro. Y os quería comentar pues esto de que parece ser que hay dos versiones. Está esta versión que tiene los ojos dibujados con pupilas y luego está esta otra versión que os estoy enseñando en la foto, que al parecer será la versión europea que tendrá el ojo completamente pintado en rojo y la verdad desde que eso lo veo un gran acierto. Vamos ahora con los accesorios, bueno pues nos viene con el típico crossbone que le llaman ¿vale? Ya lo vimos ya en la review de Ordak, es prácticamente idéntico al del Ordak regular. Nada, nada que añadir, simplemente pues que parece un poquito más liso, más brillantito que el que venía con el regular. Pero aparte de eso tenemos el mismo crossbone, tenemos también una mano, otra mano cerrada para Ordak como ya viene siendo pues costumbre en todas las figuras de deluxe y también tenemos otra cabeza, otro rostro así como sonriendo, como podéis estar viendo que le queda muy bien. A mí esta cabeza me recuerda como veis cuando Ordak se vuelve bueno, intenta engañar a He-Man en el minicómic Enter the Bullseye. Muy bien, seguimos, ¿qué nos trae? Pues nos trae también dos armas nuevas, tenemos esta nueva sierra, la cual para mi gusto pues es un poquito chiquitita porque si os fijáis, si las comparaciones son odiosas dicen, fijaos esta es la vintage y esta es la de Origins. Sí que es bonito el detalle, a ver, le he hecho aquí como os estoy mostrando el logo de la Horda en ambas partes ¿vale? En ambos lados ¿vale? Sí que es verdad pues que queda un poquito chiquitilla, la sierrecita es muy parecida, me recuerda mucho a lo que es la sierra de Classics, aquí os la enseño rápidamente para que la podamos ver y también nos viene con una sierra nueva, nos viene con un nuevo que lo cual pues aquí sí que vamos a ver mejor el símbolo de la Horda que le han puesto. Este detallito a mí de verdad que me ha gustado muchísimo, tenemos pues otro tipo de sierra, por si los niños pierden una sierra pues aún tienen otra para disparar. Muy bien y estos son pues prácticamente los accesorios que nos vienen con nosotros. Ahora con su Action Feature y os voy a enseñar más o menos cómo se carga, tenemos estas pestañitas aquí que nos ayudan a abrirle la tapita y colocamos la sierra, fijaos el sonido. Este sonido que habéis escuchado significa de que está muy bien cargado y lo cual va a salir, sale bastante bastante fuerte. Sale bastante fuerte, de hecho ahora os voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí este capítulo de Secret of War con el cual hemos visto la review de Ordak Buzaf de la línea Origins. Bueno, como siempre hacemos en el canal, y ya sabéis, puntos a favor y puntos en contra, déjame tu opinión abajo en los comentarios. Yo voy a empezar con dos puntitos en contra. El primer punto en contra, para mí, personalmente, es que no me gusta que las versiones americanas, vengan a lo mejor con cosas distintas. Ya sabemos que vienen con los minicómics, con diálogos. Aquí en Europa no tenemos ningún diálogo en los minicómics, aparte que tampoco tenemos las leyendas debajo de los nombres, en los blisters. Y a mí, la verdad, lo que no me gusta es que la versión americana venga con las pupilas pintadas, la versión europea venga distinta, porque los coleccionistas, hay muchos coleccionistas que a lo mejor les gusta una versión o les gusta la versión americana con las pupilas, tienen que intentar comprarlo por eBay y pagar aduanas y pagar esto. Y la verdad, que a la hora de coleccionismo se nos dificulta un poquito. El otro punto en contra que yo veo, y que seguramente que vosotros también, es que han hecho la sierra un poquito bastante más pequeña. A ese punto en contra luego le vamos a añadir otro a favor que más o menos lo contrarresta. Así que os digo, y probadlo en casa, que esta figura dispara un poco más fuerte que la vintage. Bueno, puntos a favor. Pues puntos a favor prácticamente a mí me han gustado mucho, ¿no? Es una figura deluxe, viene con su action feature, la capa le han hecho un update, por así decirlo, es más larga, y también el punto a favor que os digo, que casi que contrarresta a lo pequeño de la sierra, es que el action feature del dorso, de la palanca, no afecta para nada la estética de la figura, como os he mostrado en esculpidos, y a mí me gusta bastante. Nada más que añadir sobre esta figura, yo os dejo con estas fotos de customización, y muy pronto vamos a venir con más reviews. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!